Yendo aquí a Lancha Cabello, yo quiero hacerle que me lea, que me comente la siguiente noticia. Dice, el gobierno vende como un mérito las cartas de recomendación del socio de Begoña Gómez. Usted que ha estado en mesa de contratación... No, lo he visto en mi vida. No la ha visto en su vida. Es más, mi opinión personal es que si yo hubiera sido presidenta de mesa de contratación y recibo esa carta en uno de los sobres, él le va a una consulta directamente a los servicios jurídicos para saber qué tenemos que hacer en esa situación. Porque es de tal irregularidad, yo creo, y aquí sí que lo digo como profesional de esto, que desde mi punto de vista el procedimiento es nulo. Y las empresas que no han resultado adjudicatarias, yo creo que podrían solicitar la nulidad del procedimiento. Eso desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista penal, pues ya lo dirimirá el juez peinado, el juez que le corresponda. Pero desde luego que es completamente irregular. Irregular porque no está dentro del procedimiento, no está dentro de la ley de contratos, no está dentro del pliego de cláusulas administrativas. Y por lo visto, lo vuelvo a repetir, parece ser que de los informes que hicieron que la valoración subjetiva le diera la adjudicación a esta empresa, la empresa del señor Barrabés, pues resulta que se deduce que sí la tuvieron en cuenta, que es de una gravedad inmensa, inmensa. Y yo creo que la IGAE tiene que hacer su trabajo, la intervención general de la administración del Estado y decir lo que tiene que decir, que esto no forma parte del procedimiento.